A día de hoy el tamaño de caniche de menos de 24 centímetros no está reconocido por FCI. El tamaño reconocido por FCI de caniche toy es de 24 a 28 centímetros. Los perros de menos de 24 centímetros tienen varios nombres, Ticap, Tini, Micro y Mini. El nombre Ticap es americano, significa taza de té. Se inventó para nombrar tamaño de perros de cualquier raza. Debemos tener mucho cuidado al comprar perros muy minis, porque realmente pueden ser minimizados en su raza o pueden ser perros enanos defectuosos genéticamente. Enanismo es una anomalía genética por falta de la hormona somatropina, encargada del crecimiento. La falta de esta hormona, que está en la glándula hipofisis, está situada en la base del cráneo. Genera enanismo en animales, también en humanos, como por ejemplo en la imagen que te vamos a mostrar ahora. El enanismo produce falta de calcio, por este motivo son muy frecuentes las roturas. La falta de hormona del crecimiento produce problemas de hígado y con la edad se agrava. También produce obesidad, puesto que no se absorben bien las grasas. Al faltar somatropina nos podemos encontrar con muchos casos de alopecia. Para asegurarnos de que un perro que vayamos a comprar es mini, auténtico mini, tiene que tener las mismas características y la misma estructura que un perro de su misma raza en toy. Un perro que está enfermo, que genéticamente es defectuoso, lo vamos a reconocer enseguida, porque se va a ver o obeso, o con orejas diferentes, o con ojos diferentes, o con estructura diferente. Lo que hay que fijarse es que sea igual, igual que un toy de su propia raza. Gracias. 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 Gracias.